20 ranas en la escuela, 20 ranas, solo 20, todas con camisas blancas, todas con abrigos verdes. Estas tres que llegan tarde, no se vuelva a repetir, la lección debe entender. En nuestro Coeducando de hoy, Carmen Barranco, psicopedagoga del Centro Educo, nos explica cómo obtener el graduado escolar, sus diferentes caminos a seguir para conseguirlo y los objetivos del mismo. Desde el Hospital Universitario Reina Sofía nos informan del calendario de vacunación infantil, su importancia y sus consecuencias en caso de no seguirlo. El Colegio Lencinar es sede del taller educativo del Área de Educación del Ayuntamiento La Oca Verde, dirigido a pequeños de 4 y 5 años. Con ellos nos concienciaremos para mejorar nuestro medio ambiente. Hola, soy Carmen Barranco, psicopedagoga del Centro Educo y hoy, dentro del ámbito de la orientación educativa, vamos a tratar el tema de cómo conseguir el graduado escolar, el graduado en la ESO y qué opciones se nos abren una vez que ya tenemos ese graduado. En nuestro sistema educativo, para conseguir el título de graduado en ESO, hay que alcanzar los objetivos de la educación secundaria obligatoria. Para pasar a este punto, comenzamos la escolarización en una educación infantil que está formada por dos ciclos. El primer ciclo es de 0 a 6 a 3 años y el segundo ciclo de 3 a 6. Una vez que se pasa a la educación primaria, está formada por tres ciclos y cada uno de ellos por dos cursos. Y cuando se alcanzan los objetivos de la educación secundaria, se obtiene el título de graduado en ESO. Ya que tenemos el título, se nos abren diferentes caminos dentro del sistema educativo por los cuales nosotros podemos decidir si tomar una u otra dirección. Para que sepamos por qué el alumnado alcanza o no los objetivos de cada una de las etapas, tenemos que hablar de las competencias básicas. Porque las competencias básicas es lo que se pretende desarrollar mediante las enseñanzas mínimas de la educación básica. La educación básica estaría formada por educación primaria y educación secundaria y lo que pretenden es eso, el desarrollo de las competencias básicas. Es un concepto que se ha introducido a partir de la Unión Europea y lo que pretenden es que se logre un desarrollo personal por parte del alumnado, una inserción a la vida adulta de una manera satisfactoria, que sean capaces de ejercer la ciudadanía de forma activa y que además desarrollen la capacidad de aprender de forma permanente a lo largo de toda la vida. Estas competencias básicas se deben de desarrollar una vez que se ha terminado la educación obligatoria y estaríamos hablando de ocho competencias básicas. Competencia en comunicación lingüística, competencia matemática, en conocimiento e interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y ciudadana, cultural y artística, en aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal. Ya que sabemos qué es lo que pretende la enseñanza básica, lo que vamos a ir viendo es cómo podemos promocionar de uno a otro curso o de uno a otro ciclo dentro de esta enseñanza. Vamos a comenzar con la educación primaria. En educación primaria, la promoción va a depender de si se han alcanzado o no el desarrollo óptimo de las competencias básicas y si se obtiene un cierto grado de madurez. Siempre que los aprendizajes que no se hayan adquirido en cada ciclo no perjudiquen o nos permitan seguir con aprovechamiento el ciclo siguiente. En el caso de que estos dos criterios no se cumplan, el alumnado debe de repetir un curso más, es decir, permanecer un año más en el mismo ciclo. Y esta medida únicamente se puede tomar en la educación primaria una sola vez. Lo que ocurre es que tenemos una serie de medidas de atención a la diversidad para un alumnado específico y esta característica puede variar. Vamos a ver cómo. Este alumnado al que he hecho referencia sería el alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. En él encontramos al alumnado de necesidades educativas especiales, que sería aquel que presente discapacidad o algún trastorno grave de la conducta. El alumnado de altas capacidades intelectuales, de incorporación tardía al sistema educativo, de dificultades específicas de aprendizaje y de compensación educativa. Dentro de las medidas de atención a la diversidad de este alumnado que tenemos, en educación primaria os quiero destacar las adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares pueden ser de tres tipos. Una de ellas sería la no significativa. El alumnado al que se destinan estas adaptaciones sería aquel que su desfase curricular no es tan importante y por tanto únicamente tenemos que modificar lo que son contenido y metodología para que alcance los objetivos que se pretenden en cada ciclo. Las adaptaciones curriculares significativas sí que nos obligan, debido al desfase curricular del alumnado, modificar tanto objetivos como criterio de evaluación. Por lo tanto, su evaluación del ciclo va a depender de este programa o de esta adaptación curricular que se le realice. Y otro tipo que tenemos, la que va destinada al alumnado con altas capacidades intelectuales. Quiero destacar, como he dicho antes, que en la etapa de educación primaria únicamente se puede repetir cursos una vez a lo largo de toda la etapa. Pero hay una peculiaridad. En el caso del alumnado que tiene necesidades educativas especiales, es decir, el que presenta discapacidad o trastornos graves de conducta y que cursa una adaptación curricular significativa, esta permanencia en la etapa de educación primaria se puede prolongar un año más. Ya que sabemos en la educación primaria cómo se promociona o no, vamos a pasar a la educación secundaria. En el caso de la educación secundaria obligatoria, la promoción o no promoción varía en los criterios. Para promocionar de un curso a otro en la educación secundaria se deben alcanzar los objetivos de cada curso. Estos objetivos son los que pretenden desarrollar las competencias básicas que anteriormente os he comentado y además de si superan los objetivos, también existe la posibilidad de que si presentan una evaluación negativa en un máximo de dos materias, pueden también promocionar al curso siguiente. Eso ocurriría, pero debería ser con un programa de refuerzo. Promociona, pero con un programa de refuerzo que nos permita recuperar esos aprendizajes que en el curso anterior no se han alcanzado. En el caso de que se tengan con una evaluación negativa tres o más materias, no se promocione y por tanto se repite en el curso. Con un plan específico personalizado para suplir todas aquellas dificultades que hayamos encontrado en ese curso. ¿Qué ocurre? Que esta medida solamente se puede tomar dos veces a lo largo de la etapa y una vez en cada curso, por lo cual el alumno podrá repetir como máximo una vez cada curso y dos veces a lo largo de la etapa de educación secundaria. Pero existe una peculiaridad en cuarto de la ESO. Si el alumnado no ha repetido ninguna vez a lo largo de la etapa, puede repetir dos veces de forma excepcional cuarto de la ESO. Porque cuarto de la ESO es un curso muy especial por el hecho de que nos abre las vías al obtener el título de graduado en ESO. Bueno, pues una vez que ya conocemos cómo se promociona o no en la educación secundaria, también existen en esta etapa unas medidas de atención a la diversidad para ese alumnado que anteriormente os he comentado. Las que están destinadas a que el alumnado pueda alcanzar el título de graduado en la ESO son dos, los programas de diversificación curricular y los programas de cualificación profesional inicial. Vamos a comenzar con los programas de diversificación curricular y os voy a comentar qué tipo de alumnado podría optar a estos programas y qué finalidad tiene. Los programas de diversificación curricular lo que pretenden es destinarse a aquel alumnado que necesite una organización distinta en cuanto a los contenidos y la metodología de lo que es ese curso. Este alumnado, para poder entrar en estos tipos de programas, necesita de una evaluación tanto académica como psicopedagógica. ¿A qué tipo de alumnado o en qué momento concretamente se puede optar? Pues a partir del tercer curso de la educación secundaria. ¿Cómo sería? Depende del momento en el que el alumnado se inserte en este curso, pues su duración sería o bien de uno o bien de dos años. En el caso de que el alumnado participe en este programa una vez que ha cursado segundo curso de la ESO, no está en condiciones de promocionar a tercero y ya ha repetido una vez a lo largo de la etapa, puede entrar en este programa. De modo que su duración podría tener para él dos años porque hace tercero de educación secundaria con programas de diversificación curricular. Puede que cuando lo termine esté en condiciones de pasar a un cuarto de la ESO en condiciones ordinarias o bien que continúe un cuarto de la ESO en condiciones con un programa de diversificación curricular. Estos programas lo que pretenden es tanto un desarrollo de las competencias básicas como de los objetivos de la etapa, al igual que el obtener el título de graduado en ESO. ¿Qué se hace? Que se organizan los contenidos y las actividades de una forma distinta. Por tanto, hay dos ámbitos específicos en los que se organizan las materias de estos cursos. En esos dos ámbitos se engloban distintas materias y además de esos dos ámbitos deben de cursar tres materias que serían de la etapa y que no estén en esos ámbitos. Una de ellas, de forma obligatoria, debería ser primera lengua extranjera. Si ellos superan los objetivos de este programa, obtienen, de igual forma que los demás en el régimen ordinario, su título de graduado en ESO. La otra opción que tenemos son los programas de cualificación profesional inicial. Estos programas lo que pretenden es una inserción tanto educativa como social como laboral del alumnado mayor de 16 años que no tiene el título de graduado en ESO. Por lo tanto, existen tres módulos en la formación de estos programas. Un módulo específico que lo que pretende es desarrollar las competencias del perfil profesional. Un módulo formativo de carácter general en el que se intenta el desarrollo de las competencias básicas. Y un módulo voluntario, que aquí está la clave de estos programas. El módulo voluntario se va a organizar en tres ámbitos. Un ámbito de comunicación, un ámbito social y un ámbito científico-tecnológico. El alumnado que curse estos módulos voluntarios sería únicamente el que obtiene el título de graduado en ESO. Es decir, que un alumno curse un programa de cualificación profesional inicial no implica directamente que obtenga el graduado, pero sí si lo hace una vez cursando los módulos voluntarios. ¿Qué alumnado puede participar en estos programas? Pues va destinado principalmente al que tiene 15 años, se encuentra... Perdón, hemos dicho que es el que a partir de 16 años sin obtener el graduado, pero existe una excepción. Y es el alumnado que tiene 15 años, ha cursado segundo de la ESO, no se encuentra en opciones para promocionar a tercero, ya ha repetido una vez a lo largo de la etapa y se compromete a cursar estos módulos voluntarios que, como he dicho, son los únicos que nos permiten, mediante estos programas, obtener el título de graduado en ESO. Todo lo que he comentado anteriormente era para llegar a este punto, para obtener el título de graduado. Estos son los que he comentado en la educación infantil, primaria y secundaria. En educación secundaria, o bien mediante un programa de diversificación curricular o un programa de cualificación profesional inicial. Todo ello nos lleva a obtener el título de graduado, igual que si se hubiese optado de forma ordinaria. ¿Qué ocurre cuando estamos aquí? Pues se nos abren cuatro vías. Por una parte, podemos seguir nuestro sistema educativo con la opción del bachiller. El bachiller es una etapa en la que se obtiene el título de bachiller si se alcanzan sus objetivos. Está compuesta por dos años, dos cursos y tiene tres modalidades. La modalidad de arte, científica, la ciencia y tecnología y humanidad y ciencias sociales. Esa sería una vía. Por otra parte, podemos optar sin ningún tipo de condiciones a los ciclos formativos de grado medio de formación profesional. Tanto los ciclos formativos de grado medio de formación profesional como los grados medios de arte, plástica y diseño y el técnico deportivo de grado medio nos dan un título, si conseguimos su objetivo, un título de técnico. En el caso de la enseñanza artística y la enseñanza deportiva, aun teniendo el título de graduado en eso, se necesita una prueba de acceso, que es lo que nos simboliza ese punto amarillo. Hay una condición, se debe de realizar una prueba de acceso para poder acceder a estos tipos de grados medios. Una vez que ya se tienen, vamos a imaginar que tenemos el título de técnico, podemos pasar a la fase de técnico superior, que son los ciclos formativos de grado superior, en este caso de formación profesional, de artes, plásticas y diseño, o bien de técnico superior deportivo o técnico deportivo de grado superior. Lo que ocurre aquí es que nos va a influir la nota de corte o la nota general que tengamos en los ciclos medios para poder acceder a los ciclos superiores. Siempre, igual que aquí, con la condición de que para las enseñanzas artísticas y las enseñanzas deportivas se necesita una prueba de acceso. En el caso de que tengamos el título de bachiller, se nos abre una nueva opción. Poder ir a la prueba de acceso a la universidad, que sería lo que comúnmente se conoce como selectividad, o bien acceder a cualquiera de los grados superiores. En el caso de que tengamos concretamente el título formativo de grado superior de formación profesional, accedemos con condiciones a la enseñanza universitaria, que es lo que está simbolizado aquí arriba, sin necesidad de realizar la selectividad. También en función, porque esta línea discontinua lo que nos indica es que tiene una serie de condiciones que normalmente se basan en la nota media que se haya obtenido en este ciclo. Pues bien, una vez que ya hemos superado la prueba de acceso a la universidad, nos encontramos aquí lo que accedemos a la enseñanza universitaria, que estaría compuesta con el nuevo plan de unas tres fases distintas. Por una parte, los estudios de grado, que es lo que ahora la mayoría de ellos están formados por cuatro años, lo que anteriormente conocíamos como diplomatura, se obtendría el título de grado, pasaríamos a unos estudios de posgrado, todo esto ya es opcional, no es obligatorio pasar de una fase a otra, pero son las distintas vías que nos ofrece el sistema educativo. Pasaríamos a unos estudios de posgrado con su título de máster y por último unos estudios de doctorado con el título de doctor. Estas son las distintas vías que nos ofrece nuestro sistema educativo. Lo que os quería destacar, simplemente, y por eso tanta importancia con el título de graduado en eso, es que sin él no se nos abre ninguna de las posibilidades a las que podríamos acceder. Buenas, soy el doctor Rombao, trabajo en la unidad infecciosa del Hospital Reina Sofía y hoy vamos a hablar de las vacunas. Las vacunas son unos productos biológicos que su función es proteger a nuestro organismo de posibles enfermedades infecciosas y ayuda a producir defensa a nuestro cuerpo para determinadas enfermedades. Las vacunas pueden ser de distintos microorganismos, de parte de ellos, de gérmenes vivos, debilitados o gérmenes muertos. Las vacunas se podría decir que enseñan a nuestro organismo a producir defensas para determinadas enfermedades. Estas defensas se llaman anticuerpos y para lo que sirven es que para cuando llegue la enfermedad real estemos preparados y nos podamos defender. No solamente en ese momento sino también si en el futuro volvamos a tener contacto con esta enfermedad. Fundamentalmente para protegerlo. Afortunadamente las enfermedades prevenibles por las vacunas están en un número muy bajito pero eso es gracias al desarrollo de estos calendarios vacunales. Entonces la función fundamental de las vacunas es proteger a nuestros niños. Actualmente nuestros calendarios vacunales fundamentalmente están dirigidos a la hepatitis B a la dicteria al tétano a la toferina al polio al hemófilus al meningococo C sarampión roveola y papera y luego también para el neumococo para la varicela para el papiloma y para otro tipo de pacientes con factores de riesgo. En principio decir que no es una urgencia que habría que ir al centro de salud con nuestra cartilla de vacunación que normalmente las vacunas tienen un rango de tiempo bastante amplio con lo cual simplemente se comunica al pediatra se administran las dosis que falten y sí decir que normalmente el que se nos haya olvidado una dosis no significa que tenemos que empezar otra vez desde el principio sino completamos nuestra dosis establecida en el calendario y ya está. Las vacunas deben empezar cuanto antes ya sean el nacimiento o los primeros dos meses de vida porque las principales enfermedades que cubren las vacunas afectan a los niños por debajo de los cinco años en los dos primeros años de vida es cuando el mayor número de vacunas se administran para que cuando nuestros hijos lleguen al colegio ya estén protegidos para esa enfermedad. Son seguras y muy seguras antes de salir una vacuna al mercado tienen numerosos estudios muy estrictos para tener seguridad de que efectivamente son seguras y además una vez que se han comercializado se siguen haciendo estudios para ir detectando posibles complicaciones o sea que son muy seguras. Contraindicaciones absolutas para las vacunas hay muy pocas fundamentalmente que una persona sea alérgica a algún componente de la vacuna obviamente si justo en el momento de la vacunación tenemos un proceso febril importante pues se retrasaría pero no significa que no se pueda vacunar y procesos menores de catarros o que esté tomando algún medicamento no impide la vacunación de nuestro niño. Normalmente no ocurre las reacciones serias son extraordinariamente excepcionales pero si tenemos la sospecha de que nuestro niño esté detenido en una reacción inmediatamente ir a nuestro centro de salud para que sea valorado por un pediatra pero ya le digo que son muy raras. Este registro sanitario que es la cartilla de vacunación que tienen todos los padres cuando nos lo dan en el centro de salud nos sirve para llevar un registro de todas las vacunas que tiene nuestro niño de esa manera cuando nosotros vayamos a nuestro centro de salud nos pueden seguir cronológicamente las vacunas que tenemos puestas es decir cuándo nos tenemos que volver a vacunar y si nos falta alguna vacuna y es muy importante porque de cara a que hagamos viaje o que nos traslademos de domicilio pues así rápidamente sabemos qué protección tiene nuestro niño. Esto es importante que quede claro en España hay muy poquitos casos de enfermedades prevenibles por vacunas que se declaren y esto es así precisamente por el cumplimiento del calendario entonces en el mundo en el que estamos que hay tanta movilidad tanto de nosotros fuera de nuestro país como de otros ciudadanos a nuestro país esas enfermedades pueden de nuevo resurgir por lo cual es importante que nuestros niños completen el calendario que tengamos establecido. El colegio Lencinar nos abre sus puertas para participar de una actividad educativa muy divertida los niños de 4 y 5 años de este colegio participan dentro de los programas educativos de ayuntamiento del taller La Oca Verde Amalia Pascual la técnico del ayuntamiento encargada de impartir este taller nos explica en qué consiste esta actividad Bueno, aquí en este colegio estamos haciendo el taller de La Oca Verde que es una adaptación del juego de La Oca pero con pruebas todas relacionadas con el medio ambiente para que los niños se sensibilicen con los problemas ambientales y conozcan un poco más del medio ambiente que nos rodea Lo diseñamos nosotras y lo adaptamos también al nivel en el que lo realizamos si es infantil un poco más adaptado al niño de infantil si es en primaria con un poco más de nivel y si es en secundaria pues más nivel todavía depende del nivel Este taller lleva ya bastantes años realizándose y se ha realizado en muchos colegios Sí, normalmente los profesores terminan muy contentos dicen que les ha gustado mucho porque al ser un juego es muy interactivo los niños se divierten se interesan también preguntan y mediante el juego los niños aprenden también más fácilmente y aparte de que se lo pasan bien pues se llevan unos conocimientos adquiridos en realidad cada casilla tiene una prueba diferente relacionada con el medio ambiente que intento que sean diferentes hay una enfocada a la contaminación como hemos visto hay otra encaminada al conocimiento de las plantas otra encaminada al conocimiento de los animales diferencia de unos animales de otros animales en peligro de extinción hay otra también relacionada con los problemas ambientales o sea hay varias casillas cada una relacionada con distintos temas ambientales pues sobre todo eso que ellos se den cuenta que hay unos problemas ambientales que ellos pueden ponerle solución como puede ser el problema del agua que ellos pueden contribuir también ahorrando agua cerrando bien los grifos y el problema también ambiental que hemos dicho de la contaminación diciéndole a sus padres que hay que utilizar menos el coche también tardamos el tema del reciclaje para que también ellos lo comenten en sus casas que siempre a través de los niños es más fácil que los padres se conciencien de que hay que reciclar y demás o sea que se intenta un poco de todo tan pequeño el medio ambiente no lo tienen ellos normalmente si les pregunto siempre me dicen los animales o las plantas pero ya más mayores si saben lo que es el medio ambiente y hombre poquito a poco pues ellos se van dando cuenta de lo que es y de lo que tienen que hacer pues que pueden participar que lo pueden solicitar a la Delegación de Educación Infancia del Ayuntamiento y que nosotros nos desplazamos llevamos el material y contribuimos también a que los niños se diviertan y aprendan a la vez la tutora de este curso María Gómez nos da la su opinión sobre estos talleres bueno pues estos talleres nos resultan muy interesantes para estos niños sobre todo de cuatro años ya de esta edad pues talleres en los que se conciencian de la importancia de no contaminar el medio ambiente y que aprendan ya desde pequeños ya a hacer actividades y qué cosas pueden hacer ellos para ayudar a que el medio ambiente pues se mejore han tenido también un taller que vinieron del Ayuntamiento sobre la paz la importancia de la paz fuera del centro pues sí realizamos actividades que vamos de excursión pues depende de los centros de interés que estemos trabajando pues ya visitamos el zoo o visitamos el jardín botánico o visitamos distintos centros de Córdoba pues eso siempre es salir del colegio y hacer otro tipo de actividades que no sean las rutinas diarias eso a ellos siempre les motiva muchísimo pues sobre todo eso que se conciencien y sepan la importancia de no contaminar el medio ambiente son capaces son capaces incluso ellos cuando esta tarde lleguen a casa lo cuentan y lo llevan a cabo pero vamos muy bien Paula ¿cuántos añitos tienes? Cuatro ¿y qué es lo que te gusta más de tu cole? jugar ¿y estas actividades que estáis haciendo hoy que se llama? ¿cómo se llama este juego que estáis haciendo? La oca ¿cómo? La oca verde ¿y qué es lo que os están explicando? ¿lo sabes? bueno tenemos también a Ángela de Dios que tiene ¿cuántos años? Cuatro ¿qué es lo que os están explicando? en la oca verde que tenemos que tirar el dado y si te toca dos dos ocas ha ganado Pepe ¿qué significa el medio ambiente? ¿tú lo sabes? significa que en oca en oca en oca en oca te tira porque te toca vale ¿qué hay que ir? ¿andando? ¿en coche? ¿en bicicleta? ¿cómo hay que ir? andando en bicicleta ¿por qué? porque sí ¿pero por qué? ¿qué es mejor? ¿por qué? porque contamina más contamina menos ¿sale más humo o menos humo? ¿con coche o en bicicleta? en coche ¿en coche que sale más o menos? más más humo ¿y en bicicleta? no no sale humo ¿y andando? tampoco no tampoco sale humo tenéis todos cuatro añitos ¿qué otras cosas haces? tú cinco tú eres más mayor ¿qué otras cosas hacéis en el cole? aparte de estos talleres ¿qué más aprendéis? a ver contarme jugar ¿a qué jugáis? ¿y fichas? ¿hacéis fichas? sí ¿de qué? de 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 escribir ¿de escribir? ¿qué sabéis escribir ya? a ver sí ¿un hombre sabe escribirlo, Pepe? sí ¿y el inglés? ¿lo lleváis bien? sí ¿y sabéis alguna canción en inglés? ¿cuál? a ver ¿no sabéis ninguna? sí sí que me la han chipado a mí un pajarito ¿cuál es? ¿cuál es la canción de inglés? ¿cómo se llama? la ven a cantarla si la sabéis la podéis cantar ¿cuál es la canción? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 19 19 20 Sí. Muy bien, Pepe. ¿Tú no te sabías esa canción? No. ¿Y la del cumpleaños feliz también? Sí. ¿Y en Navidad habéis aprendido algún villancico? Sí. ¿En inglés también? Sí. También. ¿Y qué le decís a los niños que están viendo en casa para que contaminen menos? ¿Qué le decís? ¿Que vayan cómo? En... bici. Con papá y con mamá, ¿verdad? Sí. Con mucho cuidado. Bueno, pues mandarle un besito a la gente que está en casa. Ahí, así. Y les decía, hasta otro día. Hasta otro día. Doctor Cano, cirujano, hoy tiene usted que operar en la sala 104 a una joven de su edad. Ella tiene 80 años y usted tiene 5.